¡Esto es bueno! ¡Oh! ¡Sasuga Shinozaki-san! ¡Se-senpai! ¿Está terminado? Sí. Perfecto, todo listo. ¡Oh, vaya! ¡Bien hecho, Shinozaki! Su-superiora... ¿Acaso ya se terminó la reunión? Sí. Yo pensaba que ya se terminó la reunión. Shinozaki-san también, lo que me ha pedido, ya está terminado. ¡Es un buen trabajo! La verdad, se acabó antes de lo que esperaba. Veo que tú también terminaste con el trabajo que te encargué, ¿no es verdad? ¡Eres un empleado sobresaliente! ¿Qué estás haciendo, Shinozaki-san? ¿Qué estás haciendo, superiora? Hay un gato que acaba de saltar a esos arbustos de allá. Y pensé que si maullaba un poco, pues, ¿vendría a mí? Ah, ¿qué tal? Es muy... Es un gato... Ah, sí, ahí... Se siente tan... Exquisito... ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! Si lo haces tan fuerte, yo no... Pero, ¡sona! ¡Ote o vasuravase ruake ni wa! Oki ni na sarazu. ¡Kimochi yo sugite necha tame desu! Pero la cosa es que... De veras no quiero causarte molestias. No te preocupes por eso. Promete no dormirte aunque se sienta bien, ¿sí? ¡Ooooh! ¡Senpai! ¡Ooooh! ¡Lo siento! ¡Claro que sí! Paso ¿Qué? ¿Otra vez? Eres tan antisocial como siempre Cierra la boca, ya fui una vez, ¿recuerdas? Solo fuiste a la primera Eso es más que suficiente, ¿no? ¿Akari te tukiaってる no? ¿Oigan ustedes son novios? ¡Sos, sos, sos! ¡Jitka ga chikai te dake desu! ¡Sí, eso, eso! Solo vivíamos cerca y nada más ¡Ah! ¡Vatashi, nekoとか yokun atzukarerun de yene! ¡Mire, va, Akaru! Parece que los gatos siempre se me acercan, ¿no? Sí, lo veo Si estuviste trabajando muy duro en algo, no quiero pasármelo por alto, ¿sí? Si así son sus regaños, que lo hagan más seguido También es mi trabajo, no quiero que lo olvides, ¿ok? Como mi subordinado, tienes que aceptar Digamos que solo abuso de mi autoridad Así me da gusto que abusen de la autoridad Joder, esto sí es simple Ayudar a quien tiene menos experiencia es el deber de un superior Es más, cuando acabes, abusaré de mi autoridad para invitarte a comer Así me da gusto que abusen de la autoridad, parte 2 Este muchacho me llena de orgullo ¡Suscríbete al canal!